Cualquier cosa me llama al celular, me avisa, cualquier cosa a mi papi o algo, ¿ya? Besito, chao. Vas recantando. Pasa. Chao, Ceci, ya vengo. ¿Me voy? ¿Ya llegó más tarde? Voy a abrirme Cecilia la puerta. Mi amorcito bello, hoy es tu cumpleaños. Yo sé que estás feliz y al mismo tiempo estás triste porque no voy a estar yo ahí, por supuesto. Pero no importa. A cambio de eso voy a dedicarte un día de mi vida especialmente para ti porque te quiero. Hola, mi amorcito. Bueno, en este momento me dirijo a uno de los lugares más importantes para mí, el spa. Voy en compañía de dos de mis mejores amigas, que gracias a ellas tú vas a poder ver toda esta filmación nítida, clara y todo. Así que en este momento, mi amiga Cintia, qué emoción va a poner la música, porque sin música nosotros no nos emocionamos y no tenemos esa vibración, esas cosas positivas que nos gustan. Así que, por favor, ¿puedes poner volumen? ¿Cómo hago? A mí no me enfocas todavía. Con volumen y todo, pues. Así que allá nos dirigimos en este momento. Mira la música, papi. Hay que tener cuidado con este tipo. Bueno, así pasamos todo el tiempo, mi vida. Esta es nuestra vida. Esta es mi vida. Salir, levantarme, ponerme guapa para ti, arreglarme y todo. Así que ahorita nos vamos para allá, para el spa. Donde ahí trabaja una amiga mía que también te la voy a mostrar en su debido momento. ¡Bello, mi amor precioso! Amiguita, bella, buenos pies. ¡Bello! Ella es mi amiga Vicky. Gracias a ella, tú me ves así toda reluciente, guapísima y todo. Todo tienes que agradecérselo a ella. Amiga, vengo para que me haga algo completo, porque este hombre me ha dicho que si me ves vieja y me ve con arrugas, me dejan. Así que, por favor, haz todo lo que tengas que ser rubio. ¿Ya? Ya, no me has hecho nada, y eso vamos a trabajar. Vamos. Amiguita, estoy reya, como siempre, ahora sí ya me voy. Muchísimas gracias, chao. Chao, sí, yo también. Bueno amorcito, después de esa arda tarea de ponernos guapísimas, nosotras tenemos que refrescarnos, eso es algo que nos gusta, alistarnos para cualquier cosa, para tener fuerzas y ganas, porque de aquí queremos irnos de shopping, entonces para ir de shopping hay que ir un poquito llenas, claro que no es la hora del almuerzo, ojo, ahorita vamos a hacer como un brunch, algo así sencillito y todo, entonces bueno, como te dije que están mis dos amigas, hay una tercera amiga que tú no la puedes ver, porque ella es la que está ayudando con toda esta afirmación, pero aquí está que emoció, quiero que le digas, hola Ronald, ella es que emoció, mi birthday, ya, ella te quiere muchísimo y siempre hablamos de ti todo el tiempo, ella es mi amiga Vicky, ya, que también sabe mucho de ti, y también te mando muchos saludos, verdad, están así todas débiles y sencillas porque no han comido, ellas se ponen así cuando no tienen nada en el estómago. Bueno papito, en este momento nos dirigimos al shopping, al centro comercial del San Marino, a hacer un poquito de compritas, ¿no? Bueno, como verás el tráfico está insoportable, hace un rico sol. Bueno, mi amor, este es un lugar sumamente relajante, en donde venden cremitas para el cuerpo, exfoliantes, espumas de baño, todas esas cositas que a ti te gustan y que a mí me gustan, hay aquí. Y se siente una tranquilidad, una paz y todo el lugar huele riquísimo. A todas mis amigas también les gusta venir aquí y a mí también. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver qué es lo que nos lleva más la atención y qué es lo que vamos a hacer en un lado. ¿Y cuándo está esto? Hola, señora, qué espada. Ella es la Majo. A ver, vamos a bajarle un poquito el volumen. Mi vida, ella es la Majo. Ella es la chica que yo te conté que ama a su marido, que es una mujer dedicada a su hogar. Ella es guapísima, mírala, mírala, te voy a hacer un close-up de ella, aunque está sentada. Mira todo esto de aquí. Aquí donde ves, es a donde vamos a ir a comer. Esto se llama Aventura Plaza. Para hacerte acuerdo más o menos de esto, por aquí quedan los ochenta. Los ochenta de la vez. Es una excelente mujer, una buena amiga, súper tierna, cariño, o sea, dedicada y le gusta que le diga el tiempo también. Perfecto. El ambiente familiar, su prioridad, su familia, su papá, su hija. Y la prioridad más fuerte, ser feliz. A ella le gusta ser feliz. Y que la haya feliz. Por tu cumpleaños. Estamos nosotros festejando desde Guayaquil, tu cumpleaños. Mira cómo está el caldo. Mira a mis amigas cómo está el caldo. Y por adelantar. Ajá. Amiguita, ¿cómo está tu caldo? Delicioso. Delicioso. La bolita ahí, ya me piden unas empanaditas de verde. Ya me piden. Así que bueno, ya vengo lo que hay con ya. Ya. Este es mi regalo para ti. Yo sé que realmente no es algo que tenga mucho valor ni nada, pero es algo que lo dice con mucho parís. Quiero que sepas que me perdido muchísimo, que los días que paseé a tu lado, en cada momento que vivimos allá, fue algo magnífico que lo tengo aquí en mi corazón. Cada día que pasa, te extraño muchísimo. Y sueño con que vives tu siempre para poder verte, avisarte, abrazarte, tenerte miedo a dormir, dormir juntos, despertar, vas a hacer desayunos, hacer todas las cositas que hicimos. Pero bueno, tengo que esperar y tengo que ser paciente y tengo que tener muchísima fuerza. Aunque a veces como que la pierdo y todo, y otra vez tengo que volver a tener en mi corazón. Pero quiero el corazón. El día de hoy es muy maravilloso para ti. Que todos los sueños que tú vayas a tener y que todos los proyectos que te vayan a trazar, se fronte. Que Dios te llene de muchas bendiciones, que te llene de todo lo que hay que ver. Y que no te olvides que te quiero, amor. Feliz día, mi amor. 1, 2, 3 ¡Facía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!